Una de las conferencias que se organizó para este Sierra de las Semanas Gran Colombiana e Ilumno fue dirigida por el docente del Poli, Gabriel Clavijo, quien habló sobre la política y la democracia. Los invito a ver los mejores apartes de este conversatorio. Que nosotros no entendemos que los políticos están para servirnos a nosotros, nosotros somos los jefes de ellos y como nosotros los elegimos, también los podemos echar, ¿o no? Claro que sí. Nosotros creemos que el Estado es una cosa allá y nos lavamos las manos. Entonces, ¿yo para qué voto? Nosotros sigamos viendo protagonistas de novela y balando reggaetores de la cosita, que eso sí es sabroso. Y mientras tanto se están robando su vida, su plata, sus impuestos, su futuro, su estado, su ciudad, sus tierras, todo se lo están robando y nosotros felices. Eso es una concepción muy nuestra de lo que es el Estado. ¿Quién es el que debe tener una relación directa con nosotros, el Estado o el gobierno? El gobierno, porque es el que nos maneja. Esa es la decidida del colombiano, ¿para qué hago? ¿Para qué me quejo? ¿De qué sirve? Me voy a quedar en la cómoda, que jálome, ¿no? Dentro de nuestra construcción de Estado, no hubo nunca la posibilidad de la expresión de nosotros como ciudadanía. Eso que estamos viviendo ahora, todos estos problemas, no es de hoy, no es de Santos, no es de Uribe. Son 200 y 300 años históricos, ¿sí? Por nuestra propia identificación, como nosotros nos vemos. Cuando salgan, tal vez América Latina van a darse cuenta que otros países tienen una concepción muy diferente de lo público. De esta conferencia podemos concluir que el pueblo debe participar activamente de las decisiones que tome el gobierno, puesto que de estas depende el bienestar de la ciudadanía. Camila Correa, Politécnico Gran Colombiana. Camila Correa, Politécnico Gran Colombiana.